Estoy rodeado de soledad, como una vela en el viento, que observa morir poco a poco su luz. Hoy veo tu cuerpo en mi muro, y rezo porque la distancia no podrá borrarse mi recuerdo, porque yo aún tengo tu aroma. No puedo ya vivir solo sin tu amor, así no puedo más. No aguanto esta soledad, no, no puedo ya existir solo sin tu amor. No vivo ya, sin ti no vivo ya, simplemente no puedo. Hoy ya no soporto el dolor, ya nada tiene sentido, mi alma quedó atrapada en tu piel. Hasta he pensado en renunciar y cegar a mi vida, pues no quiero seguir. Sin tu ternura, sin tus ojos y tus besos, sin tu cuerpo, no, no puedo ya vivir. Solo sin tu amor, así no puedo más. No aguanto esta soledad, no, no puedo ya existir. Solo sin tu amor, no vivo ya, sin ti no vivo ya. Simplemente lo puedo. Gracias por ver el video. Solo, solo Yo no puedo ya vivir Solo sin tu amor Así no puedo más No aporto esta soledad No, no puedo ya existir Solo sin tu amor No vivo ya Sin ti no vivo ya Simplemente no puedo No, no puedo ya existir 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 No, no puedo ya existir